¡Vamos, firme! Muy bien. Ahí, mirá. Ahí está. Son hermanos. Es una hermosura esto. ¿Sabés que me encarineé? Porque está cantito. Hacía mucho. Sí, sí. Es toda suya, ¿eh? Por favor, acá en el canal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Veo que son tres parejitas. ¿Alguno son pareja acá? No, ninguno. O sea, son... Un poquito de guilón porque va a ver. Alguno quiere ser pareja. La veo a momi que está semilla. No, porque yo estaba esperando que digas quién habla. Perfecto. Hablan todos. Entonces hacemos una conferencia de prensa. Vénganse todos juntitos acá al medio. Cortame todo, por favor. ¿Hay alguna pareja? No. Usted se ríe. Pero hubo un histeriqueo. No, ninguna pareja. Perfecto. Pero alguna cosita hubo alguna vez. ¿Sabés que me parece que acá hay algo? Hay algo. Pero ¿sabés qué? Lo vamos a hacer bailar y después del baile, vemos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted me mintió? No. Sí, 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 sí. Es casi pelado. Son todos iguales. ¡Muevan, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!